La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China ha declarado que está duplicando los subsidios concedidos a decenas de millones de personas necesitadas durante el periodo comprendido entre marzo y junio. La comisión señala que 6.600 millones de yuanes, unos 940 millones de dólares estadounidenses, ya han sido distribuidos desde el principio de la epidemia para compensar la subida de precios. Si esta cifra se añade a los subsidios mensuales temporales concedidos durante el año pasado, el total asciende a 16.500 millones de yuanes. La comisión añadió que la cobertura se ampliará para beneficiar a otros 8 millones de personas.